Como en el año 2015 sucedieron dos acontecimientos de feliz concurrencia para nuestro Estado. Primero asumió el cargo como gobernador el licenciado Héctor Estudio Flores, pero también fue designado como director general de la Conagua el maestro Roberto Ramírez de la Parra. Como resultado de esta venturosa coincidencia, desde entonces a la fecha se ha realizado una gran suma de obras con esfuerzos conjuntos de la Federación, Estado y Municipios, que se han traducido en una inversión total de más de 3 mil 434 millones de pesos para todo el Estado, que se destinaron en 663 obras en este periodo, 336 de agua potable, 171 de alcantarillado sanitario y 25 de saneamiento. ¿Cómo se traduce esto? ¿Permitieron ser el Estado? ¿Qué más hemos subido coberturas del país? En el 2015 estábamos en una cobertura de agua potable de apenas el 80.7%. Hoy tenemos una cobertura cercana al 87% y en el alcantarillado sanitario del 77.1% al 81.5%. Son más de 220 mil habitantes que se han visto beneficiados con el tema del agua potable. Agradecemos de manera muy especial al director general de la CONAGUA, al maestro Roberto Ramírez de la Parra, por su permanente compromiso a apoyar a Guerrero, lo que ha demostrado durante las 12 visitas realizadas a prácticamente todas las regiones del Estado, desde el 2015 a la fecha, para el cual pido un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!